Vamos a volver a un tema que nos removió a todos la semana pasada. Sí, el martes fueron encontrados, ustedes ya saben, restos de un desaparecido en el Batallón 14 en Toledo. El hallazgo se dio en una zona cautelada y según se ha informado no derivó de un dato especial recibido en esta oportunidad, sino de la búsqueda sistemática que se viene haciendo desde hace años. Recibimos al presidente de la institución que tiene el cometido de buscar estos desaparecidos, Marcos Israel, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Cómo lo tomó el hallazgo de este cuerpo? Bueno, primero que nada con mucha alegría, porque de alguna manera esto reafirma la necesidad del trabajo que se hace. Y que bueno, que no es en vano, es decir, que es muy trabajoso porque realmente es muy difícil, es una tarea sumamente difícil, pero bueno, por suerte, esta vez logramos dar un paso adelante. ¿Cómo es que se trabaja en estas zonas que están cauteladas, que se han sido marcadas como lugares donde es posible que se encuentren restos? Bueno, se trabaja, digamos, en una forma bastante sistemática, tratando de ir barriendo, por decir así, el terreno, que obviamente es un terreno muy grande, en la zona cautelada solo son 32 hectáreas. Y en ese trabajo sistemático que se comienza, digamos, en una zona de acuerdo a ciertos indicios que hay, o sea, no es a ciegas tampoco. Y bueno, nada, se va paso a paso haciendo las excavaciones, y así se viene haciendo desde hace años. ¿Cuánto de esas 32 hectáreas ya está revisado por completo? No, y falta muchísimo. Falta. Sí, 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 falta mucho. Pero, de alguna manera, vino que este hallazgo fue a 90 metros de otro anterior, o sea que de alguna manera, ahí se sospechaba que podía haber algo, ¿no? ¿Y hay algún criterio definido para establecer si áreas que ya han sido exploradas, deban volver a investigarse o no? Solamente que aparezcan datos nuevos. Aparte de eso, últimamente, desde hace ya no sé exactamente en cuánto tiempo, pero también se utiliza alguna tecnología nueva en el sentido de poder, desde el aire, detectar zonas en las cuales pudo haber habido movimiento de tierra. En eso, digamos, hay un trabajo con la ayuda de la Fuerza Aérea. ¿Eso se puede ver después de tanto tiempo? ¿Se puede ver después de tanto tiempo? Sí, sí, porque esas cosas quedan, digamos, si la tierra fue removida, queda alguna señal que puede ser detectada. Nosotros en el año pasado compramos un software importante para leer los datos de los drones y a su vez se hizo un convenio con la Universidad Tecnológica porque ellos tienen los técnicos que pueden trabajar con ese software. ¿Y eso ya se había puesto en marcha? ¿Ya arrojó algunos datos? Bueno, todavía no arrojó datos concretos, pero se está trabajando. O sea, ella empezó a analizar la zona, pero no ha detectado movimientos de tierra. No, por ahora no. El fin de semana leía en la diaria una entrevista de la jefa del equipo de antropólogos, donde ella decía que justamente antes se excavaba, donde se detectaban esos movimientos de tierra, y que ahora se tomó la decisión de, en esas zonas cauteladas, donde hay datos de que pudo haber enterramientos, excavar no solo donde hay movimientos de tierra, sino en todo, en toda el área, digamos. Sí, sí, puede ser, sí. Pero bueno, es un trabajo sumamente de un nivel de detalle, porque uno piensa, tenemos dos retroexcavadoras, pero si se sospecha de que hay algo, ahí se saca la retroexcavadora y se empieza a trabajar en forma manual. Lo cual es un trabajo realmente muy detallado, muy lento. La semana pasada, cuando estuvo aquí con nosotros el fiscal Ricardo Percivale, comentaba que si bien este hallazgo se da a partir del trabajo rutinario que viene haciendo el equipo de antropología forense, en realidad el descubrimiento se había hecho en un lugar no muy lejano a otro lugar donde se había excavado, ahí sí con un dato concreto. ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno, no, por eso hay, además del equipo de antropólogos, hay un equipo de investigadores que hace años que trabajan también en la búsqueda de indicios a partir de informaciones que se puedan obtener. Entonces, digo, es un trabajo, digamos, que se complementa, ¿no? Pero está la hipótesis de que este hallazgo pueda estar vinculado a esa otra excavación que se había hecho. Es que vinculadas están todas, porque son todas producto del mismo fenómeno, en realidad. Lo que no sabemos hasta ahora es si eso que se hizo, se hizo con algún patrón. Eso no lo tenemos. Con dos hallazgos no se podía, con tres no sé. Pero, es decir, quizás haya habido un patrón. Es difícil pensar, para mí por lo menos, que fuera totalmente aleatorio la elección de los lugares. Entonces, si pudiéramos descubrir el patrón, capaz que podemos ir más rápido. Pero por ahora, con los pocos hallazgos que hubo, no es fácil sacar de ahí un patrón de comportamiento de los que hicieron los enterramientos. ¿Cómo se tomó las declaraciones del diputado Subía, que dijo que le parecía muy curioso, de alguna manera, que cuando estaba por votarse en el Parlamento una ley de reparación a las víctimas de la guerrilla y otros grupos violentos, apareciera un cuerpo de un desaparecido? La verdad, no sé si hablaba en serio o en broma, pero francamente no tiene ningún sentido. Es decir, acá la búsqueda se hace para encontrar y no para hacer algún tipo de especulación política. ¿Están recibiendo datos los últimos tiempos o siguen manejándose con la información que ya tenía antes de antes? No, el único movimiento que hubo es el que ustedes conocen, de la persona que en realidad no era una persona nueva, la que trajo el diputado Vega, ya era conocida, y aportó una información muy vaga, que por ahora no ha resultado nada concreto. Vuelvo un paso atrás a lo de su día, digamos. Es decir, el día anterior, el día anterior, el día anterior, se había hecho el mismo trabajo exactamente todos los días, con la misma sistemicidad. El día anterior y la semana y el mes, o sea, no, no, no tiene ningún sentido. O sea, pensar que hay un cálculo de ese tipo es totalmente... ¿Cuánta es la gente que busca todos los días que se dedica a esta tarea? Y el equipo es unas 12 personas. Ajá. Sí. Con lo cual, sembrano su eficacia implicaría que toda esta gente estuviera todos coordinados para complotar, digamos. No, 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 no tiene ningún sentido. La verdad que no. ¿En este momento, en qué punto estamos del trabajo de identificación? Y bueno, ahora estaba en el laboratorio nuestro, en el cual se estaba haciendo la parte, digamos, de hacer una limpieza de los restos encontrados. Se hace con Policía Científica un análisis y se puede ver en qué circunstancia fue el deceso de la persona. ¿Todavía no hay indicios de eso? Todavía no. Que yo sepa, al menos, todavía no. Y después recién se llevan las muestras para ver, contrastar con la base de datos de ADN. ¿En Argentina? En Argentina. Ahí es porque es la base de datos mayor. Sí. Y es donde se podría haber más posibilidades de identificar. Y en Argentina fue la que hizo el trabajo pionero en este sentido, ¿no? Es decir, allí fue que por primera vez empezaron con ese tipo de búsqueda y es un trabajo que ya en Argentina tiene muchos años. Y entonces, bueno, tienen realmente un avance que hay que aprovecharlo, ¿no? Recién adelante, Nico. Termina, termina tú. No, en este momento iba a preguntar si se estaba trabajando solo en el Batallón 14 o también se estaba haciendo trabajos en otros lugares. No, si hay algún tipo de indicio que se pueda tener, se hacen trabajos en otros lugares. Nosotros, en general, esas cosas las manejamos con bastante discreción porque como forma también de preservar el área, ¿no? Porque una cosa es el área cautelada, que sabemos que esa área está preservada y otras cosas son otras áreas que todavía de repente no están cauteladas pero que puntualmente se hace alguna intervención. Se lo preguntaba por una discusión que cada tanto resurgen y que hablar en momentos así respecto a la salida que se dio del antropólogo López Más, quien estuvo al principio en este trabajo cuando se encontraron los primeros restos. Él siempre ha dicho que se quedó con ganas de que se excavaran en el entorno y bajo un par de galpones en el Batallón 13, en este caso. Algo que él lo pensaba hacer, si no me equivoco, en 2014, cuando él termina saliendo del grupo de trabajo y que llamativamente no volvió a darse, más allá de que este trabajo ha ido cambiando de lugar institucional, ¿no? Salió de la órbita de presidencia, pasó hoy en la Institución Nacional de Derechos Humanos, ahora en la Institución Nacional de Derechos Humanos cambió su conformación, pero lo cierto es que ese trabajo que él entendía que estaba haciendo esa investigación que era relevante hacer, nunca se mantuvo, por lo menos en las condiciones que él entendía que era necesario hacerlo. Yo creo que si no se ha hecho en estos últimos años, que está en la órbita de la institución, es porque no hay indicios razonables como para hacerlo, porque si no se hubiera hecho. O sea, es lo único que te puedo decir. Yo no he estudiado el caso en particular, pero tengo esa sensación por la forma como se trabaja. ¿No es un tema que ustedes hayan conversado con el equipo que está llevando de la televisión? Yo al menos no, no lo he conversado. Recién comentaba que este hallazgo de alguna manera reafirma que el sentido de la búsqueda por encontrar detenidos desaparecidos vale la pena. ¿Le parece que también es un elemento de peso a la hora de mover la aguja e intentar persuadir no solo actores que estén vinculados al ejército, también al sistema político, para que activen mecanismos de tratar de conversar para que la gente hable, los que sepan hablen y den más datos? Bueno, sí, eso es una aspiración muy grande, porque evidentemente, ¿cuánta gente puede haber estado involucrada? Porque una cosa son los que tomaban las decisiones y otra cosa eran los que las ejecutaban. Es cierto que pasaron muchos años y que mucha de esa gente quizás hasta ya ha fallecido, soldados, digamos, que participaron en una excavación y a los cuales de pronto uno ya no puede acceder porque no están vivos. Pero lo cierto es que lo que puedo decir es que históricamente se ha recibido algún indicio y que la institución nacional, incluso hasta por ley, tiene la obligación de preservar, de tener la más absoluta discreción con respecto a cualquier informante. O sea que si alguien quiere dar ese paso, tenga la seguridad de que se va a manejar con la mayor discreción. Y habitualmente se cumple ese vínculo entre que si se encuentra un nuevo hallazgo, ¿posteriormente o de manera inmediata hay más información o no? A veces pasa, digo, lo que pasa es que es muy difícil distinguir entre quien está bien intencionado y viene a dar una información y los que quieren distraer, porque ha pasado eso también. O sea que te vienen a traer una información que no es y entonces vos perdiste el tiempo. Está peor. Te fuiste a otro lado y saliste de tú. Entonces, digo, están las dos cosas. No es muy fácil discernirlas a priori. O sea, hay un grupo de investigadores que tiene la capacidad para darse cuenta en determinados momentos si una versión tiene sentido o no la tiene. Y lo importante es eso. Es decir, que alguna gente que estuvo allí y que por miedo, porque el miedo existe y es legítimo, un razonable, bueno, que quizás entienda que va a estar absolutamente protegido por el anonimato y que puede dar un servicio, digamos, a la sociedad uruguaya en el sentido de avanzar hacia una situación, digamos, de cerrar heridas que ya llevan un tiempo inaudito. El fiscal Perciavale aquí fue muy enfático al mencionar que, tratando de fomentar justamente que los que saben cuenten, señaló que el hecho de contar un dato no necesariamente estaría comprometiendo una responsabilidad penal. ¿Le parece que el Estado uruguayo debería ahondar en esa estrategia para intentar conseguir más información? Podría ser, sí, podría ser. Podría ser. Nosotros no tenemos, me parece, en la legislación una figura de ese tipo suficientemente desarrollada, pero creo que sería muy positivo, porque en definitiva, digo, hay que evaluar qué es lo más importante en este caso. Y evidentemente, cuando uno ve, digamos, el denomento, los familiares y todo lo demás, es una situación sumamente dura que esto se eternice. Me queda la última y cierro. ¿Qué acciones podría hacer el Estado uruguayo ahora que no está haciendo, con ánimos de conseguir más información? Bueno, hay temas, digamos, en el sentido, por ejemplo, nosotros recibimos de la Secretaría de la Memoria Reciente datos digitalizados de los archivos que se han conseguido. Eso se viene haciendo en forma muy lenta, demasiado lenta. Y aparte, se requeriría, digamos, no solamente por los archivos que ya están, sino por los que todavía no están. Entonces, digo, lo que se puede apurar, digamos, es como decir, tenemos una política de Estado en el cual todos los organismos del Estado, los distintos ministerios, lo que puedan ayudar en este sentido, que lo hagan en una forma mucho más eficaz y ágil. ¿Hay que hacer públicos esos archivos? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo quiere el gobierno? Es que, a ver, nosotros ahora, el 21 de este mes, vamos a inaugurar la oficina donde se puede ir a acceder a los archivos que ya están digitalizados. Esta fue una tarea que se vino demorando porque para eso se necesita un software que te lo permita leer. Porque los archivos son papeles, digamos, en los cuales buscar entre eso es imposible. Entonces, se requiere la digitalización y después un software que te permita leer, buscar, etcétera. ¿Con un buscador por palabras? Exacto. Eso se fue haciendo por la Universidad de la República. Está pronto. Se pone una oficina que va a estar en la facultad de veterinaria, que ya está pronta, con computadoras que son de la institución nacional. Y se va a empezar a partir del 21 de este mes. Se puede ir y se puede acceder. Cualquier persona tiene que firmar una cuestión de responsabilidad porque hay varias leyes que de alguna manera regulan el manejo de los datos de las personas, pero una vez que uno llena eso, puede ir y buscar. Va a tener una computadora para sentarse y estar el tiempo que quiera. Exactamente. O sea que la institución está a fin con que se liberen los archivos de la dictadura como pretende el gobierno. Sí, sí. Me quedó como duda, porque no lo entendí bien cuando lo dijo, es si usted entiende que hay archivos que no están, pero que se podría hacer más trabajo desde distintas oficinas del Estado para encontrarlos. Es que, claro, porque debe haber más cosas. De vez en cuando aparece alguna cosa, pero nadie está haciendo una búsqueda, digamos, en forma sistemática de ver si eso puede tener que ver o no. Eso requiere, de alguna manera, que, por ejemplo, algunos ministerios dispongan gente para eso, porque si no... De manera concreta. Claro, requiere recursos humanos, que la institución no tiene, por ejemplo, para hacerlo. Pero la institución tiene indicios de dónde podrían estar o dónde se deberían... No, no tenemos indicios concretos, pero suponemos que tiene que haber más información de la que todavía, de la que hasta ahora ha aparecido. Pero la posibilidad de que alguno de esos documentos que ya existen, que ya están en poder, pero que no se han podido revisar con toda la, bueno, la rigurosidad y por todas las miradas que pueda haber, tenga una información que lleve a algún lugar, ¿existe para usted? Sí, para mí sí. No lo descarta, por lo pronto. No, no, no lo descarta. Pero el camino sería, entonces... Porque realmente, si tú... Imagínate una pieza llena de papeles. Es muy difícil hacer una búsqueda, ¿no? Entonces, una vez que eso se pueda digitalizar y meter en una computadora con el software correspondiente, empieza una nueva etapa. ¿Pero tienen alguna información de que, por ejemplo, en algún lugar en las Fuerzas Armadas haya documentación que no se haya destruido, por ejemplo, que pueda estar ahí, se pueda acceder a ella? Información concreta no tenemos. Porque, repito, nosotros no tenemos un acceso, digamos, a la cantidad suficiente de gente para ir y hacer una revisación sistemática. Pero por eso digo que sería tener más una política de Estado de la que se ha tenido hasta ahora el país, en el sentido de decir, bueno, esto queremos terminar con esto. Y el Ministerio de Defensa debería hacerlo. El Ministerio de Defensa, puede ser el Ministerio del Interior también. No sé, eventualmente el Ministerio de Cultura, si puede tener algo. O sea, es acertada la decisión de abrir los archivos de la dictadura, pero no es suficiente el esfuerzo, sino que el Estado debería disponer de Capital Humano para poder analizar todos los archivos que pretende abrir. Para poder avanzar más rápido en esta situación. Marcos Israel, presidente de la Institucía Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes.